La ilusión vuelve a Inglaterra de la mano de Jude Bellingham. El joven crack del Real Madrid es la estrella del nuevo spot de Adidas para la Eurocopa. La agencia Johannes Leonardo y el director Greg Hackett unen fuerzas para crear esta emotiva pieza que recorre los fantasmas del pasado, pero apunta hacia un futuro esperanzador. Con la canción Hey Jude de los Beatles como banda sonora, el anuncio arranca repasando algunos de los duros golpes sufridos por la selección inglesa como aquel gol fallado por Gascoigne en las semis de 1996. Pero el tono cambia y la melancolía da paso al optimismo con cameos de leyendas como Beckham, Lampard o Jan Wright. Yud Bellingham representa la nueva generación capaz de sanar las viejas heridas. A sus 20 años se ha convertido en el símbolo de la ilusión renovada que vive la ficción inglesa. Como dice Steve Marks, director de Adidas, el spot captura el alma de una nación apasionada por el fútbol y esa esperanza de que esta vez con Yud y el talento joven pueden alcanzar la gloria. Deja tu comentario más abajo, suscríbete a nuestro canal activando las notificaciones y si te gustó, compartilo con tus amigos en las redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!